Seguramente si estás viendo este video es porque sos YouTuber o estás por empezar en YouTube y ahora hay cambios para ser socios de YouTube. ¿Qué significa esto? Para poder ganar dinero con la plataforma, justamente para poder ser partners de YouTube y poder empezar a monetizar el canal. YouTube acaba de lanzar la monetización anticipada, lo acaba de anunciar hace dos días nada más. Yo estaba esperando un poco la información oficial porque se rumoreaba, había unos posteos en las redes, pero ahora está el video oficial y está la publicación oficial y en este video te voy a comentar bien de qué se trata, cuáles son los nuevos requisitos, en qué países ya está disponible y cuándo va a estar para todo el mundo porque todavía no está para todo el mundo, pero todo esto después del mensaje de nuestro sponsor. Les presento la plataforma de CK Offers. En CK Offers pueden comprar software, juegos y todo al mejor precio. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a comprar Windows 10 Pro, que además tenemos un código de descuento del 30% con el siguiente código por ser miembro de la comunidad de iGeek News. Miren, vamos a comprar Windows 10, que recuerden que lo podemos actualizar a Windows 11 también. Le vamos a comprar ahora, yo lo tengo en el carrito. Y acá vamos a aplicar el descuento, EK20. Cuando lo aplicamos automáticamente se nos hace un 30% de descuento. Importante también que tenemos un montón de formas de pago, con tarjeta de crédito, PayPal, Rapi Pago, transferencias bancarias y demás. Una vez que compramos Windows 10, les muestro cómo activarlo. Configuración, actualización y seguridad, activación. Aquí dentro vamos a introducir el código así como lo estamos viendo y listo. Le vamos a activar y nos queda Windows activado. Bien, ahora sí vamos de lleno al tema que nos compete en este video. Bueno, se viene una monetización anticipada. Muchos YouTubers se van a alegrar porque van a poder empezar a cobrar por ser YouTuber. Pero ojo porque quiero dejar en claro que hay ciertas funciones de la monetización que se van a activar de forma anticipada. Por eso el programa se llama el programa anticipado de partners. Pero después la monetización total va a ser algo parecido o va a ser igual como es ahora. Pero atentos porque les va a interesar esta monetización anticipada. Vamos de lleno, de lleno la información oficial. Bueno, acá lo que estamos viendo es el video nuevo, acceso anticipado del programa de socios de YouTube. Este video se lo voy a dejar si lo quieren ver, está explicado. Pero yo voy a hacer un resumen, ¿sí? De lo que está acá. Pero acá está el documento oficial, descripción general de la expansión del programa de socios de YouTube. Ampliaremos el programa de socios de YouTube a más creadores. Atentos acá, con acceso anticipado a las funciones de financiación de fans y compras. Ahora voy a entrar bien en detalle cuáles son cada una de las funciones que se van a activar. Y cuáles son los requisitos que son muchos, pero no son los mil suscriptores y no son las cuatro mil horas de visualización, ¿sí? Esta expansión se lanzará el próximo mes para creadores de Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y Taiwán. Si te encuentras en uno de estos países o regiones, puedes leer el siguiente artículo para obtener más información sobre los próximos cambios. Bueno, del programa de partners de YouTube. Si no estás en ninguno, bueno, hay que leer este artículo que después vamos, que son básicamente los requisitos de siempre. Pero ahora, acá está, atentos. Los creadores en países aptos, que es lo que acabamos de leer, van a necesitar 500 suscriptores, ya no son mil suscriptores. Al menos tres videos, sí, tres cargas en los últimos 90 días. Y cumplir, además, con una de las siguientes. 3 mil horas de reproducción en los últimos 365 días, o sea, en el último año. O tres millones de vistas de short en los últimos 90 días. Bien, ahí, antes eran 10 millones y 4 mil y mil suscriptores. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, estos requisitos son los nuevos para el programa anticipado de partners de YouTube, que nos van a habilitar ciertas funciones de monetización. Lo estoy explicando despacio porque ya algunos empezaron a decir que es el programa full, ¿sí? Como si fuera el programa normal. No, es como un adelanto del programa full de partners, ¿sí? Para que se explique. Vamos, además, bueno, acá dice, además, el umbral anterior de los creadores que cumplan con los siguientes criterios que sean aptos para también para el programa, tendrán beneficios adicionales, incluido el reparto de ingresos provenientes de los anuncios de YouTube y YouTube Premium, ¿sí? Que son los mil suscriptores y tener 4 mil horas de reproducción o 10 millones de vistas de short en los últimos 90 días. Las 4 mil horas son en el último año, ¿sí? Esto, todo igual como estaba hasta ahora. Esto sigue igualmente vigente para ser full, ¿sí? Partners de YouTube con todas las funciones. Vamos a llamarlo así, con todas las funciones. Bueno, vamos a bajar porque acá abajo están descritas cuáles son las nuevas funciones que se van a agregar si ya sos apto. Pero, atentos, si no está, obviamente, yo estoy hablando desde Argentina, desde Argentina, este programa anticipado aún no está disponible, pero según pude, sí, leer y según han ido comunicando, se va a expandir al resto del mundo dentro de muy poquito. Así que, atentos, ahora les voy a mostrar dónde se tienen que fijar también para ir siguiendo esto. Obviamente ya saben, pero por las dudas les voy a mostrar. Vamos con las funciones que se van a desbloquear. Supongamos, si tenemos los 500 suscriptores y las 3 mil horas de reproducción o los 3 millones de reproducciones en short en los últimos 90 días, ¿cuáles son las funciones de monetización que se van a desbloquear ahora? Ahora, las siguientes. Recuerden que siempre el canal se manda a revisión y cuando YouTube te avisa, ok, tu canal es apto, ahí se activan las funciones. No es que llegas a este umbral y automáticamente se activan. No, se envía siempre el canal a revisión. Siempre, esto lo dejo en claro, porque no es que todos los canales se monetizan. Por lo general, sí, pero si estás hablando de una política o los videos no son aptos, no te van a aprobar el canal. Ah, y además no hay que tener ninguna infracción en el canal para poder ser partners, al menos para entrar al programa de partners anticipado. Las funciones que se van a desbloquear cuando llegues a los 500 suscriptores se van a poder ganar dinero de la siguiente forma. Membresías del canal se van a desbloquear. Las membresías del canal permiten que los usuarios se unan a tu canal mediante pagos mensuales y accedan a beneficios exclusivos para miembros que ofrecen como insignias, emojis y otros artículos. ¿Sí? Super chat y super calcomanías. Los fans pueden comprar super chat para destacar sus mensajes en el chat en vivo, estos son los vivos, o las super calcomanías para obtener una imagen animada, divertida que aparece en el chat en vivo. Esto cuando hacemos transmisiones en vivo, esto se puede monetizar. Esto estaba antes en el programa full de partners, esto ahora viene en el programa anticipado. Super gracias, permite obtener ingresos de los usuarios que quieren demostrar más gratitud para tus videos. El botón de super gracias también se va a habilitar esta función en este nuevo programa de partners anticipado. o shopping permite conectar tu tienda de artículos promocionales oficiales a YouTube y mostrar tus productos que se hace con Shopify y otras plataformas. Por ejemplo, si tienes una tienda, vas a poder vincular tus productos a YouTube para promocionarlos. Bueno, ¿cómo recibir los pagos? Aquí está la sesión de recibir pagos de nuestro centro de ayuda para obtener la siguiente información. Bueno, acá yo les dejo todo este artículo para que lo puedan leer, pero mientras tanto vamos a la realidad. Aquí en Argentina esto aún no está. Para obtener ingresos, por lo menos tenemos que cumplir con los siguientes criterios. Vamos con el otro artículo, con el normal, con el artículo que explica lo de siempre. Requisitos del programa de socios de YouTube. YouTube al momento, al menos aquí en Argentina, sigue siendo 1.000 suscriptores, 4.000 horas de reproducción o 10 millones de reproducciones en los últimos 90 días. Es una o la otra, la que pase primero para que el canal se mande a revisión y para poder obtener ingresos. Les voy a mostrar, ustedes, si son youtubers o ustedes dicen cómo se mide, cómo veo el progreso de esto. Les voy a mostrar, como saben, lanzamos iGeek Reviews, el canal iGeek Reviews es nuevo, tiene un solo video, ahora va a salir la segunda review. Tengo un montón de reviews, estoy un poquito atrasado, pero van a salir, están llegando. Tengo todos los artículos que vamos haciendo los unboxing en iGeek, se van a iGeek Reviews. Les voy a mostrar, denme un segundo, acá está en el panel de iGeek Reviews, el primer video que acabo de subir. El canal es nuevo, tiene solamente 111 suscriptores, un canal nuevito que estamos lanzando solamente de reviews. Pero si vamos a ingresos, fíjense, acá dice, convierte en socio y más abajo, más abajo, más abajo, cómo puedo unirme y acá te va sumando. Tengo 111 suscriptores, en este momento necesito 1000 y uno de los siguientes. Yo hasta el momento tengo acumuladas 339 horas de reproducción pública, necesito alcanzar 4000. Y de shorts, subí un solo shorts en este canal, tengo 2142 visitas, necesito 10 millones en el último 90 días, que es muy difícil, pero puede pasar. Un short la puede pegar y puede pasar. Obviamente que el canal se envía revisión y si en algún momento llegamos y cumplimos, se va a poder monetizar. Por ejemplo, este canal, el de iGeek News, ya está monetizado. Esto a mí no me sale, ya directamente me sale que soy socio y está vinculada a mi cuenta de AdSense, donde hacen los pagos a través de AdSense. Bien, creo que quedó todo claro. Vamos a volver a estos artículos. Acá está, en este video que recién les decía, lo voy a dejar y seguramente fueron viendo algunos inserts que sacamos de este video para explicar esto. El acceso anticipado aún no está para Argentina, pero en resumen, cuando lo esté, si es que llega, vamos a necesitar 500 suscriptores, 3.000 horas de visualización en el último año o 3 millones de vistas en short en los últimos 90 días para que se habiliten estas funciones del programa de socios, que no son todas. Pero lo bueno es que cuando siga creciendo, eso es lo que quería aclarar, a medida que si cumplimos las 4.000 horas y los 1.000, no hay que volver a mandar el canal a revisión. Esto es bueno. Ya automáticamente empezamos a recibir los ingresos por publicidad y demás y nos convertimos en, vamos a decirlo, socio full de YouTube para como siempre fue. Vamos a poder recibir ingresos por los videos, nos van a pagar por AdSense y demás. Lo bueno es eso, que una vez que si ya nos aceptaron acá, cuando seguimos sumando las horas, que nos faltarían 1.000 horas y 500 suscriptores más, automáticamente ya el canal se aprueba y ahí sí ya empezamos a recibir los ingresos de YouTube. Espero que les haya gustado este video, espero que haya sido claro, perdón si se hizo muy largo, pero quería explicarlo punto por punto, porque ya vi que algunos decían, se activa porque con 500 y 3.000 ya somos full socios. No es así, estaba esperando la información oficial de YouTube que ya fue publicada y bueno, nada, cualquier duda o si hay alguna sugerencia que quieran hacer, lo leo en la caja de los comentarios. Si son nuevos por acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres ni bien sobre un nuevo video. En este canal hacemos unboxings de productos, revisamos billeteras, exchange, hablamos de criptomonedas, un montón de temas digitales y además un montón de tutoriales también. Las reviews en la Geek Reviews, el nuevo canal que recién le acabo de mostrar, lo dejo acá abajo para que se puedan suscribir si es que le interesan justamente las reviews. Soy Fabrizio Cosi y nos vemos en próximos videos de Geek News.